¡Preséntale a Hugo Sánchez! ¡Preséntale a Hugo Sánchez! Pero él se refiere a los que completaron el Mundial. Los que completaron el Mundial, por eso. Vamos a ver si tiene razón Guillermo Cantú. Del 2000, ¿qué te gusta? Del 2002 para acá. Javier Aguirre se iba a España. Él no quería seguir. La Volpe en el 2006 ha dicho que quería seguir y lo echaron. En el 2010, Javier Aguirre, que llegó de bombero, pues tampoco se quería, él sí no se quería quedar y se fue. Miguel Herrera se quería quedar y se quedó, además porque le pegó a Martín Oli. Pero lleva muy poco tiempo. De acuerdo, Osorio se quiso ir y se arrepintió porque dijo en Fútbol Picante que el peor error en su carrera es haberse ido de la selección. Ha cometido muchos errores en su vida personal y en su carrera. Eso es verdad. Y ahora él trata a Martín Oli que él sí se quería ir. Entonces, ¿quién puede con la selección mexicana? Porque es un paquete tan pesado, una losa tan fuerte de acarrea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, es el listón altísimo, ¿no? Es un listón que se le pone a la selección mexicana que va más allá de sus capacidades y sobre todo de las restricciones que tiene un entrenador, ¿no? Se le piden resultados de un equipo de una calidad que no corresponde ni a la historia ni al presente continuo de esta selección a lo largo de los años. Y ahí está el tema, ¿no? Se le exige como uno de los mejores equipos. Hay una atención mediática superior a la de cualquier otro de los equipos del mundo que realmente han sido protagonistas a lo largo de la historia y a la vez tienes muy poco margen de maniobra por todas las restricciones que ya sabemos que se tienen en el fútbol mexicano. Directivos que piden resultados, pero que a la vez quieren que tienen resultados con sus reglas, ¿no? Esa para mí es la clave. Porque este tema de la presión mediática y que es después del presidente de la República la segunda silla más caliente en todo México, por favor, o sea, es de personalidad. Eso o lo superas sin que te afecte y si te afecta, pues no tienes personalidad. Yo creo, y Guillermo Cantúa y tuvo que haber hecho un mea culpa porque él ha sido directivo de selecciones también. Dos veces. Es porque no les da las facilidades para trabajar. Si el Tata Martino le hubieran dicho te vamos a dar al año cuatro partidos en Europa con los jugadores mexicanos, te vamos a dar los famosos microciclos para que trabajes con ellos. Ahí sí no tendría ningún pretexto, pero no lo hizo. Entonces, que también no venga aquí Guillermo Cantúa a predicar de que el entorno es difícil. Ustedes los directivos, ustedes los que están a cargo son los que lo han hecho que ese puesto al final ya nadie lo quiere y lo quieren deshacer. Pero vamos a ser de nuestra parte, Baraka. Vamos a nombrar a nuestro técnico ideal. No le digan ideal. 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 Para dirigir a la selección mexicana. Pero ideal, ideal, así porque hay de técnico ideal, pero factible. No, no, ideal. Déjate ir. Déjate ir. No hay restricciones. Lo que tú quieras. Exactamente. Tú lo dijiste. Podría Pedro Caixinha. Eso lo dices tú. ¿Quién es para ti el técnico ideal para México? Hay varios. Me encantaría a Jeff Renard, pero me iría por Luis Enrique Martín. Tú te quieres casar con Jeff Renard. No, no, no. Tú te quieres casar con él realmente. También. Con Luis Enrique Martín no me quisiera casar, pero me encantaría que fuera entrenador en la selección nacional. Sería muy divertido para empezar, ¿no? Imagínate esa combinación explosiva, ¿no? Explosiva, terrible, TNT, puro, gasolina y fuego unidos en la selección nacional con todo lo que es el entorno y la manera de hacer de Luis Enrique. Es utópico porque es un tipo que necesita, obviamente, autonomía total. Y tiene un carácter que este sí, este hombre, sí, no se va a dejar manipular y nada de que sí, este, de cara a la galería dice una cosa, pero por favor, no, no, no. Este hombre decidiría y además trabajaría muy bien. Seleccionaría a quien le diera la gana, trabajaría con ellos, los haría mejores, trabajaría con jóvenes y seguiría una idea de juego congruente a lo que es el físico de los futbolistas mexicanos, como lo ha hecho en la selección española. En un fútbol cada vez más físico, y lo hemos visto en la Copa del Mundo, España necesita jugar con la pelota, ¿no? Y México siendo distinto, pues el biotipo del futbolista mexicano no es tan distinto al de España. ¿Cómo puedes defenderte jugando al fútbol, técnicamente trabajando con un tipo que haga las cosas y que él sea el dictador, pero un dictador bueno, un dictador consciente, un dictador como él ha aplicado en la liga, en la selección española, su voluntad. Eso es lo que necesita la selección mexicana, un dictador bueno. Acuérdense que estamos con la puerta abierta para elegir a quien se nos pegue nuestra regalada gana. No hay restricciones. ¿Quién puede realmente elevar futbolísticamente a México a otro nivel? Para mí no hay otro hombre que Marcelo Bielsa. También tiene algo de dictador Marcelo Bielsa, dentro de su extraña y compleja manera de ser, muy distinto a Luis Enrique. Pero en el caso de Marcelo Bielsa, se conjugan muchas cosas que creo que terminarían por beneficiar al fútbol mexicano. Él tampoco toma ninguna especie de basura de nada. Él es él y las cosas se hacen como él quiere. No se arriesgaría a decir cosas inútiles en la prensa como le pasó en el último año a Gerardo Martín. Él trabajaría con métodos que nadie más le impondría. Pero además Marcelo Bielsa tiene algo que los últimos técnicos de la selección mexicana no han tenido. Marcelo Bielsa no pone excusas. Pero además, Marcelo Bielsa no pone excusas, no pone pretextos. Y Marcelo Bielsa trabaja además mejor con aquellos tipos de jugadores o equipos que aspiran simplemente a ser mejores, no tanto a ganar. Lo que hace Marcelo Bielsa es tomar lo que alguna vez dijo Ricardo Peláez en Fútbol Picante como a Carlos Reynoso, la mierda que dejan algunos para hacer castillos. Ese es Marcelo Bielsa. Déjenlo trabajar. Sería divertido. Tenle la libertad. Pero, a ver, me gustaría mucho, sería muy divertido sería una selección mexicana fácil de reconocer y que no se enorgullo sería, seguramente. Exacto. Pero duraría muy poco. Le duran muy poco los equipos a Marcelo Bielsa. Chile es, yo creo, el ejemplo a seguir, pero ha sido una excepción. Ha sido realmente una excepción en lo que ha sido Marcelo Bielsa a lo largo de su carrera. Fue una selección en la que no estás en el día a día, el desgaste se puede prolongar en el tiempo y eso puede favorecer el periodo en el que Marcelo Bielsa no se desgaste con la selección. Correcto. Puede ser una promesa y quiero que Barak me acompañe. No volver a hablar de la selección mexicana a partir de ahora a menos de que haya alguna noticia importante. Ya, se fue a México. ¿Dónde? ¿Dónde me formo? Ya. En ahora o nunca no volveremos a hablar de la selección mexicana hasta que se acabe la Copa del Mundo, a menos claro que haya una noticia importante. Tú eres en ahora o nunca como Luis Enrique, la selección española. No dejas que nadie te imponga nada. Exactamente, exactamente.